Hola amigos, yo soy David Bliss y el día de hoy vamos a ir a Blackpink Born Pink World Tour 2023 aquí en la Ciudad de México Ya estoy aquí en Forosol, de hecho voy llegando y hay como muchos puestecitos Yo ya me compré una camisa, me tardé una hora en elegir esta camisa Me tardé una hora en elegirla porque hay muchas cosas Pero solamente esta, esta fue la que me gustó, ahorita se las voy a enseñar Estalla mediana, tengo chica mediana y grande Poster, pulgeras, lentes, rodaderas ¿Qué precio tiene? 300 Ahorita les voy a enseñar de este lado, ya está como formada la gente Y así está la cosa, hay poca gente, todavía faltan como 4 horas para que empiece esto Pues adentro del foro ya estamos Te falta buscar Donde se ponen los de General B, creo que ya vi Creo que al parecer es esa fila que está allá Y o sea, no creo alcanzar ya hasta delante Llegué un poco tarde, me tardé mucho como eligiendo la camisa Pero ya vamos aquí A buscar General B, creo que es esta fila que está aquí Esta fila que se ve por aquí Es General B al parecer Ya estamos adentro Vean esto, vean, vean, vean Aquí está la mercancía Y hay gente como pueden ver hasta allá ¡Ay, hay mucha gente! Nosotros somos General, entonces tenemos que ir a buscar General Ya estamos adentro ¡Corre! ¡Corre! Ya estamos aquí enfrente del escenario Por fin Por fin No nos tocó tan lejos Porque al ver Orita Pues no nos tocó tan lejos ¡Risas de rebelencia! Esta fila que nos tocó tan lejos La relación No nos tocó tan lejos Donde Encerra La relación ¿E hypothetical Nos tocó tan lejos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!